De regreso en el Open Mic y la ley de cine se está perdiendo de una de las mayores contribuciones que pueda hacer al séptimo arte. Este segmento que preparamos en el Open Mic es uno de mis favoritos porque es la envidia de Robertico, de Alfonso Rodríguez, de todo el mundo. Y Alchi López. Y Alchi López. Aquí hablamos, no del séptimo, del noveno arte con nosotros. ¡Las Piolículas! ¡Vamos el mambo! ¡Claro que! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Y el leoncito ahora! Lionel Atrago. Sí, gracias por esa... Bueno, voy a parecer un cuero, pero gracias por la introducción. Sí, me encantó. Un cuero, negociando con un chino, una pequeña introducción. Yo disfruté más que tú la introducción. Muy duro, la verdad que sí. El noveno arte es lo que yo hago. Y entre mi arte y tu arte, yo prefiero mi arte. Sí, a mí me gusta más. Muchachones, hablemos un poco acerca de la película porque por ahí viene ya cambio de cartelera. Este, mañana, próximo jueves. Cambio de cartelera y cambio también de cartera porque es 15. Es 15. Es 15 mañana. Y yo trabajo con la gente de Ajicaribes Cinema. Muy picante Ajicaribes Cinema. Y recuerda que tenemos otro cine ubicado en la Plaza Rosada que es Peto Bismol. Pero bueno, la cuestión es que viene una película demasiado dura. Atención, Disney ha hecho un remake donde reúne algunos de los cuentos más famosos de toda la historia para hacer esta película. Atención. Esto, escuchen la sinopsis de esta historia. Es una princesa, una historia jamás contada de una princesa que es atraída por un lobo feroz. ¿Quién la invita a su castillo? Y este le promete que por su belleza será muy famosa. Ella es blanca como la nieve, por eso le dicen Blancanieves. Y al parecer, en este cuento, es igual que Blancanieves original, porque el lobo parece que quiere envenenarla. Porque él insinúa en la llamada que le quiere echar un polvito. Parece que quiere envenenarla a esta muchacha, al igual que pasó con Blancanieves. Y él quiere Rapunzel con ella. Seguro. Es Rapunzel que él quiere con ella. Y le pidió a Blancanieves que fuera sin sus mayores. Sí, porque también para atraerla, él le pide que vaya o que vaya al otro día. Oye, que vaya después de la 12, como la Cenicienta le dijo. Sí, pa' verla ya después del hechicio, vaina. Que vaya sola, le dijo, porque así era que funcionaba. Sin ninguno de los heranitos. Sí, no iba a seguir siendo Fiona para siempre. La heranita era ella. Yo soy una heranita, no importa. No importa, ven acá. Chiquita. Pero yo soy media feo. No, no, ven que tú, si te vas a quedar siendo Fiona, si no tú vienes, tú vas a cambiar, le dijo él. O tú puedes ver mañana, que es día de San Andrés. Y en el día de San Andrés, se juegan tirando harina y huevo. ¿Te acuerdas? El día de San Andrés. Y se piensa que eso era él en clave, hablándole para drogarla cuando él llegara. Sí, con harina primero y después. Pero ella era muy inteligente. Ella grabó la llamada y se la llevó a su hada madrina. Quien, ya tú sabes, ella agarró al lobo y lo expuso. Y el lobo casi mente quedó en el país. Nunca, jamás. Pero gracias a su influencia en la selva donde él vive, él quedó libre. Es una historia muy triste, pero que a la vez no se enseña. Y bueno, también cabe destacar que en esta película sale el actor Mark Wahlberg. Tiene una escena. Extra. Él sale como extra. Sí, él es coprotagonista. Se llama El Castillo Embrujado, la película. Sí. Porque al lobo, cuando ve a la princesa, se le paraba la varita. Entonces, se llama El Castillo Embrujado. Wow. La puede buscar. Quisiera verla. Yo creo que Benjamín puede ver esa película. Tiene segunda parte. Tiene segunda parte la película. Muy dura. Tiene segunda parte. Se está filmando. Se está filmando. Se está filmando. Se está filmando. El Cazador. El Cazador. Que sale en el río. El Cazador. El Hunter. El Cazador. El Cazador. Es el mismo prota de Ghost Rider, porque sale en un motor prendido en fuego. Claro, sí. Exactamente. Exactamente. Tenemos esa película. La segunda vez hasta la victoria. Exactamente. La pueden buscar. También tengo otra película que salió muy dura. Ya salió en Australia una película que fue siempre animada, pero ahora viene con personas. Sí. Muy dura. Como si fuera un live action. Exactamente. Se llama El Bagrecito Ariel. El trailer ha causado mucha conmoción, porque se ve en el trailer una criatura mitológica mitad pez y mitad bagre. O sea, pez ahí para abajo y aquí para arriba mitad bagre, cantando una canción de Black Point. O se cree que es del Yala, pero no se sabe todavía. Y... Pues sí. Debajo del agua. Pop, 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 pop. Es una burbuja. Que eso es de los mismos guionistas de Boa Esponja, donde tú prendes fogata a bajo el agua, canta a bajo el agua y saca libros debajo del agua. Son los mismos guionistas. Entonces ya sabemos la historia que el Bagrecito Ariel es muy triste, porque ella es un bagre que se enamora de un popi. ¿Qué? Y ella tiene que buscar la manera, ayuda, para entonces convertirse a ese popi a guaguaguá y llevarlo al bajo el mundo. Al bajo el mundo. Que a bajo el agua. Ya tú sabes, una película con escena. El Bagrecito Ariel tiene escena grabada en los frailes en la 42 y algunas tomas en el río Sammy La Cañita. Muy duro el Bagrecito Ariel. ¿Pero qué es el que vende el Bagrecito Ariel para poder salir, para meterse al barrio popi? Porque para poder salir del mundo guaguaguá, tiene que dar algo a cambio. ¿Qué ella dio a cambio? Sí, porque famosamente Ariel... Aunque sea uno 990. ¿Qué ella hizo? ¿Qué tuvo que dar ella para que...? Ok, ok. Mira, recuerda que es el trailer en una película entera. Yo no puedo dar spoiler, porque me van a arrancar la cabeza. Tú tienes que... Ya la voy a tomar el trailer. Yo te cuento ya que ella da igual al final. Tienes razón. Pero había gente reclamando que el casting pasó en esta película, pasó a una mujer negra en vez de una mujer blanca. Y hay gente reclamando. No, porque ella se supone que es de Noruega. Yo, claro, era mitad bacalao. No, porque no es eso. Es que el Bagrecito Ariel, la gente lo que no sabe es que el sol pica más ojalá agua. La gente cree que el sol no le va a ojalá agua. Se quemó, se quemó. Cuando el agua se la... Cuando el sol le va a ojalá, para allá abajo, eso es el final. Mira, tenemos también un remake de uno de los éxitos más grandes. Uno de los éxitos de las novelas de carteles más duras. No me digas. Loco. Tenemos el cartel de lo maco. Edición Los Estraditables. El cartel de lo maco. Ahora mismo se está exhibiendo en todos los cines. Usted encendió ahora mismo esa película. Mira, trata de que una vez, de nuevo, otra vez, el patrón del mal, Chaguito, como se conoce, tiene problemas con un grupo de traficantes que, a pesar de ellos ser los que introdujeron la merca en el país, él dice que se quedaron... Los primeros. Los primeros. Él dice que se quedaron por debajo de él. Y él tiene un protegido, quien dice que él es el más duro porque al diario le llegan los aparatos. Resulta que, por eso, el patrón del mal dice que ellos son unos macos, que se quedan siendo duros, y se hagan una trifurga con el jefe de los Estraditables, que es el Pencil. 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 Que le dice, a la mano derecha del patrón del mal, le dice, tú no traficas nada, tú no quieres un pasa-tabaco. ¡Oh, oh, oh! Le dice. ¡Oh, oh, oh! Entonces, y usa un término, baña perro, que al parecer significa soplón, o que colabora con los Federicos. Estos son códigos de ellos. Son los senastras. Exactamente. Pero entonces, el protegido del patrón, que es el alfa y el omega, de eso, de la mercancía internacional, de la mercancía internacional, le dice que no, que no, que no, que no. Que eso no es así. Que no, que no. Que por eso se quedaron hablando caballero, y se quedaron siendo duros. A propósito, este personaje, dice que no, que no, es interpretado por el colombiano Loquillo Flores. Sí, porque esta novela es en Colombia. Menos mil, menos mil. Sí, sí, sí. Y hay una escena, donde sale un tremendo biberón con uno de los Traditables, que comenzó... Y el pano de cobro, muchachos. Un tremendo biberón, porque él comenzó a revelar secreto de lo que está pasando con el Traditables. Los Traditables dicen que el traficante, oye, del patrón del mal, lo que hace es que dañe la mercancía, porque va a aparecer en la liga, y queda sabiendo pan con salami. Un daña mercancía, le dice. Un daña mercancía. A lo que el jefe de Traditables, el Pencil, dice que él es internacional, joven, rico y famoso, y que tiene 18 empresas. Y que todas las menores lo quieren mangar. Pero cuando se da cuenta de que la DGI lo puede embargar, por lo que acaba de decir, dice que no, que es lo humilde, que él no tiene nada. Y sale en una foto cocinando en la cocina de su abuela. Claro. Porque es la de Palín, que es la abuela de él. Que él distribuye la comida en un country. Exactamente. Entonces viene el patrón del mal. El patrón del mal, como tiene el control de los medios, hace, por todos los canales simultáneamente, hace un... ¿Cómo se llama? Media tour. Una reacción. Un media tour, no. No, no fue una reacción. Él hace un discurso. Ah, sí. En vivo por todos los canales de la nación, el patrón. Y lo llama el rey de la incoherencia. Y le dice, él salió en una guerra por el control de las aguas nacionales. Porque en las internacionales ya él tiene uno controlando que atapa a Europa, que anda por allá, en esas aguas, controlando. Es una guerra de terrenos. Guau, loco, pero es toda una saga. No, porque es el cartel de los macos. Es demasiado dura. Entonces ya en su defensa, en la parte final, viene el Pencil, que es el líder traditable, el Pencil. Y sale. Y dice, tú eres duro ahora, pero tú antes, tú no eras líder de un cartel. Tú antes la consumías y saca un video de él de Macrado donde él se llamaba El Prosti. Llorando un bobo en una esquina. Tú no estás contando la película ya. Yo quiero verla ya. Loco, esta película está durísima, pero se cree que tiene como cinco partes. Loco, Star Wars se le va a quedar chiquito. Sí, y Harry Potter. Pasó esa ahí para poder cobrar mañana. Tenemos otra película. No pasó nada, nadie era mejor que nadie ahí. ¿Cómo fue? En ese bloque nadie era duro. Para que no muera con flores. Tú sabes que el patrón es el patrón. Por eso ya es el patrón del mal. Claro. Mira, esta película se llama Asesino al sueldo. Asesino al sueldo. Asesino al sueldo. Escucha bien. Eso no es de un... Trata la historia. es una historia real. No, no es de un manager ni yo. Asesino al sueldo. ¿Grande hace el sueldo cada quince? No, pero esta trata de un tipo que busca a sus víctimas en las empresas. Cada quince y cada treinta. Él los envuelve poniéndole dinero en su mano casi siempre los viernes aprovechando que ellos están rotos y quieren salir a vacilar. Y él le entrega un dinero pero a cambio este despedado asesino le quita la tarjeta de cobro. Y luego es visto en el cajero con toda la tarjeta sustrayendo el dinero de la víctima, loco, cobrándole a un veinte semanal. Ahí trabajan los actores Alejandro Sam y Roy Pagaré. ¿En qué zona pasó eso? Y la banda son de la tarjeta de cobro de Gillo Garante, el tercero Gillo Garante. Asesino al sueldo. Este es un criminal. ¿De qué Gillo Garante? Esa película se va a estar en la mañana que estamos a quince y el treinta va a seguir todavía en el treinta. Una zona peligrosa esa. Sí, una zona muy peligrosa. Esta película ya que viene siendo... Esa seguro va a salir que en DVD. Lo chévere es que él tiene un infiltrado siempre en finanzas. Para saber. Para saber. Sí, porque tiene un cómplice. Siempre un cómplice. Cayó. En toda la película matan... Tú lo viste, el de Sow, que mataron al viejo y él dejó siempre... Él siempre es un discípulo. Él dejó un relevo. Tiene un cómplice. Hay alguien que ve esa brecha. Esta película, a ver, tú que estás ahí escuchando esto y viendo esto y atención chimbala, esta película me rompió el corazón. Esto es un drama. Un drama que está ahora mismo rompiendo en el cine de verdad es la película Gona. Así que se llama. Gona. Es una película muy dura. Gona. Gona. Si miras un drama que tiene a todo el mundo impactado, trata de una muchacha que se llamaba... Sí se llama en la película, se llama Gona. Ella es muy pobrecita y saca a su familia adelante trabajando en una banca. Y a la banca ella le puso ese mismo nombre. La banca Gona. Gona. Y ella... Se firmó el nombre no era nada. No, es la banca Gona. Y ella, ella mantiene un romance con un motoconcho que es quien la lleva a trabajar en esa banca. Pasa la mil y una junto a los dos y ella queda preñada. Ella cuida niños en la banca, que ellos lo sienten en la batería de la computadora en la banca. ¿Qué? Cuida niños ahí. Con plomito y todo. Sí. Ella queda embarazada de él y todo eso y tienen un niño pequeño. ¿Qué pasa? ¿Un niño pequeño? ¿Un hijo? Un hijo. Ella se agarra con un par de tigres también de los del barrio y está saliendo adelante. Pero, ¿qué pasa? Un día, que eso fue lo que me rompió el corazón, un día de cobro, parece que la tiran para adelante en el barrio y la fueron a atracar y en medio del atraco ¡Pam! La desviven a ella en la película. Es muy triste ver cómo esa familia se queda sin Gona. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy duro. Es muy duro. Pero, vayan a ver lo que es un drama de la vida real. ¿Y ahora qué harán sin ella? ¿Qué harán sin Gona? ¿Qué harán sin Gona? ¿Qué harán los Montolitas sin Gona? ¿Qué harán sin Gona? ¿Qué harán sin Gona? ¿Qué harán sin Gona? ¿Qué harán sin Gona? Esa fue una película. Yo creo que deje esa de última porque es muy impactante y me bajó. Me bajó. Me bajó, te bajó. Y se enteraron de... A ella porque no le bajó nunca. Se enteraron de lo que se está armando aquí con el cine dominicano. ¿Con qué? Que le van a hacer una película biográfica a Laura Bonelli. ¿Cómo? Andan buscando que la actriz sea Salma Hayek. Que es que... Y es verdad, va a correr con eso. Pero hay una cosa que le van a hacer un... Hay una canción muy famosa de los doce discípulos que le van a hacer una película porque fue muy dura. ¿Cuál? Es una película que trata... La canción se llama... Bueno, es una película que trata de unos panas que están ocupando un puesto y ellos llegan después y dicen, ¡Ey! ¿Tú estás ahí? No. Dijeron, quítate tú. Pa' ponerme yo. ¿Te me va? Yo te cambio por algo más nuevo, sino por algo más rico. Bye. A las películas. No, te lo hemos... No vamos a hacer llamadas. Llamadas, llamadas. La gente entendió, la gente entendió, la gente entendió. La gente sabe el concepto. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ustedes confían? Yo siempre confío. Yo confío. Aquí siempre han llamado y ahí han dicho... Las mujeres lo hacen muy bien, las mujeres. Yo siempre desconfío de mi público. 8095669393. Sí, porque ese es el optimismo del pesimismo. O tú tienes razón o te sorprendes. Exacto. Vamos a ver. Las películas. Las películas en el open mic, 8095669393. Si no, mientras tanto, viene otra parte de Los Vengadores. Sí. ¿Cómo? Los Vengadores. Es una película de superhéroes en esta, donde el increíble Holtz es un tipo que cuando se come una menta, se pone verde y se quilla. Sí, con una menta. El increíble Holtz. Está el Capitán América Latina, que es un tipo de granado. Capitán América Latina. Claro. Y el hombre plancha, que es Iron Man. Y seguro está también ahí la bruja... Escarlata. La bruja Escarlata. Quizás la bruja quemagata. Quizás... Claro. Que Iron Man, la película está patrocinada por rollar la bandería. Sí, ellos son muy vengativos. De ahí se llama que son Los Vengadores. Y su lema es si tú me haces una, yo me vengo. O sea, porque ellos no se quedan con nada de nadie. Si tú me hiciste una, yo me vengo. De ahí vienen Los Vengadores. ¿Cuánta avenida tiene? ¿Eh? No, porque ya es Cristiana la que viene. Esa es la segunda avenida y es otra película. Esa es una Cristiana que vamos a hablar de un caballero que tiene relaciones por detrás, nadie se daba cuenta y le gustaba que le hicieran el sexto en Cruz. Buenas. Las películas de San Gabriel Penman. Cuéntame de los estrenos. Vamos a hacer el remake de Propuesta Indecente. Los patrocina, los protagonistas son Madonna y Tokicha. ¡Ah, mira qué bien! Propuesta Indecente con Madonna y Tokicha. Sí, sí. Donde la Propuesta Indecente se la están haciendo a Tokicha. Sí, porque eso parece más un reboot de La Momia. Romeo también sale en el cubo de Rubik en una película nueva que es un featuring con un rapero que rapea cuadrado. Vamos allá. Hello. Ay, qué mal. No, 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 no. No, este muchacho está mal. Lo que trata es... Hay una... Hay una que... Que trata... Se llama La Necesidad y el Hambre. Cuéntala. Que trata de una pobre jovencita llamada Tokicha que comía mucho McDonald's. Mucho McDonald's. Mucho McDonald's. Está buena. Mucho McDonald's. Está buena. Está buena. Vamos allá, vamos allá. Hello. Las películas, buenas. Se llama... Baja el radio. Baja el radio. Dame tu estreno. Dale ahí. Yo estoy esperando a ver si se estrena a lo que el viento se llevó basado en la vida de Yailin y Anuel. A los abogados. Bárbaro. Hay una de un señor que se tomó cuatro viagras porque iba a llegar una joven. Tuvo una elección, la joven nunca llegó y al final le dio un infarto y al final la película se llama ese mismo. Se quedaron siendo duros. Ha 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 ha